¡Heyo! ¿Todo listo? ¡Perfecto! Bienvenidos a todos de vuelta aquí en un nuevo video. Esta vez de Brawl Stars. El día de hoy cons... Perdón, conseguimos casi, digo. Continuamos con lo que son los regalos de... Regalos lunares, año nuevo del tigre, perdón. Sí, eso. El día de hoy nos regalaron un pin de jugador. Es como una bolsita. Parece un monedero. Ah, también tengo que recoger el... Esto de acá. Bueno, para que el video no quede tan corto, porque... Simplemente quería recoger el regalo lunar. Vamos a completar esta misión. Bueno, vamos a jugar un poco esta misión. Que es ganar 8... ¡Oh, no, no! ¡Con Griff, no! ¡Con Griff, no! No quería jugar con Griff, quería ver cuál era el mapa. Quería ver cuál era el mapa, no manches. No, no me gusta jugar con Griff. Estaba haciendo push ayer con Griff, pero... Griff no es bueno. A pinche Barley. Creo que no lo puedo hacer contra. Sí, igual no me gusta jugar con Griff. Nada más lo quería llevar 500 copas ayer. Parece que solo queda Barley. Ok, ese Edgar quiso guardar su... Su ulti. Tengo que romper esto antes de que venga el Barley. Ya está roto. Ahí no manchen. ¡No manchen! ¡No manchen! ¡No manchen! ¡No manchen! Bueno, por lo menos tengo ulti Que es la parte buena Bueno, no se como ganamos esto Pero Yo ahorita mismo me voy a cambiar de personaje Ahorita mismo me voy a cambiar de personaje No me gusta jugar con este Sería un poco troll, lo sé, pero Pero me Yo puedo No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 uy, por poco. Ok, una kill, falta una. Y esquivamos, está bien, eso está bien. GG. Y bueno, con eso estaríamos terminando lo que es este, ¿cómo se diría esto? El video del día de hoy, con respecto al regalo del año lunar, tenemos como regalo un pin, y no está nada mal, el pin me gustó, está bonito. Ahí lo tenemos de recuerdo, suponemos equipo, no, acá no. Ponemos acá y nos vamos hasta acá, al fondo estaría el pin. Sí, acá está, está al costado de la esfera de nieve, como quieran decirlo en su país, yo le digo esfera de nieve. En fin, espero que les haya gustado, si fue así no olviden dejar un buen pedazo de like, suscríbanse si no están suscritos, activan la campanita para que si youtube les notifique cada vez que yo hago un nuevo video o uno directo. Porque si no activan la campanita de youtube nunca les avisará cada vez que hago un nuevo video o uno directo. Sin nada más que decir, soy Kaironsan y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!